Dígame, ¿qué le pasa, señor Salinas? Estoy muy triste. Ya me cansé de que me culpen de todo. ¿Y por qué cree que lo culpan de todo a usted? Pues yo qué sé. Dicen que soy la mano que mece la cuna. Permítame, está llorando el niño. Ya, ya, tranquilo. Te voy a bajar el dólar y te voy a dar tu huachicón. También dicen que soy el que mueve los hilos de la política nacional. Pero eso es falso, porque yo ya tengo control remoto. Ya veo. ¿Y qué es lo que quiere? Me gustaría que nadie me recordara, que todos me olvidaran. Creo que yo puedo ayudarlo. Olvídenme, todo es política, ficción. Olvídenme, no insistan, por favor. Que su villano nunca fui y lejos me tendrán. A Irlanda yo me iré, soñando en regresar. Olvídenme, no insistan, por favor. Olvídenme, ni lo vean, ni lo oigan. Olvídenme, porque este tipo es de lo peor. Y hasta su hermano se atrevió a traicionar. Y lo dejó encarcelar. Olvídenme. Olvídenme, y ya no me recuerden a mi madre nunca más. Olvídenla. Olvídenme. Después de oír esto, creo que el que necesita terapia soy yo. Olvídenme.